En el año 28 me llevo dedicando al sector inmobiliario y puedo hablar de la motivación porque he vivido con mucha intensidad eso que se llamaba el boom inmobiliario en el cual había muchísima más demanda que oferta. Y todos los que habéis estado en aquella época y que habéis vivido aquella época sabéis que a partir del 2007-2008 tanto en España como prácticamente en el resto del mundo se produjo una crisis con dimensiones estratosféricas. Bueno, durante esa crisis, un año y pico antes de empezar esa crisis tan brutal, se me ocurrió abrir mi primera franquicia que fue la primera de RIMAS y puedo decir que esos años hasta prácticamente el día de hoy las dificultades han sido múltiples. En varias ocasiones he estado en situaciones difíciles, económicas, financieras, personales, pero sin embargo cuando he hecho la mirada atrás y pienso, bueno, porque hasta cierto punto soporté todo esto, creo sinceramente que fue porque en todo momento mantuve un alto nivel de motivación. Por tanto, creo que el seminario está basado en mis experiencias personales y también en toda la cantidad de gente que durante estos casi 20 años he visto pasar dentro del sector inmobiliario y dedicarse y emprender proyectos empresariales. Por tanto, sobre eso vamos a hablar. Así que vamos a comenzar después de esta pequeña introducción. Bueno, deciros que podéis conectar con nosotros a través de Facebook, de Twitter y con el hashtag Motivación RIMAS. Así que, aunque al final del seminario podremos responder las preguntas del chat que hagáis, pero también podéis conectar con nosotros a través de Facebook. ¿Vale? Bien, lo primero vamos a intentar hacer un, a base de preguntas, profundizar sobre el tema que hoy nos ocupa, que es la motivación. Bueno, aquí tenéis y espero que veáis bien una pregunta que encontré hace varios años y que creo que ejemplifica perfectamente lo que estamos viviendo desde luego en España y en la mayoría de los sitios donde la crisis nos ha azotado. La realidad es que, bueno, nacemos culturalmente, nuestros padres, lógicamente, y nuestros profesores, que es lo mejor para nosotros, intentan asesorarnos. En la mayoría de los casos nos asesoran cuando llegamos a 16, 17, 18 años, para que elijamos, digamos, unos estudios que nos lleven a una trayectoria profesional y que en la mayoría de los casos lo que buscan en esos consejos, en todo caso son siempre positivos, es, bueno, que encontremos un poco la seguridad, que encaucemos nuestra vida sobre algún estudio que nos lleve a una profesión segura, con salida. Se decía, por lo menos en mi época, en los años 90, se decía, bueno, estudia una ingeniería porque esto tiene salida profesional. Y la realidad es que, bueno, cosas que teníamos muy seguras hace 20 años, nos hemos encontrado con situaciones que ni tan siquiera estamos preparados para afrontar. Un montón de cambios a todos niveles, sociales, económicos, financieros, problemas de seguridad nacional, el 11S, lo cambió todo desde un punto de vista de seguridad nacional, últimos acontecimientos que hemos tenido en Europa y en otros países del mundo. Y creo que estamos en una situación en la cual el ser humano tiene dificultades serias para, digamos, enfrentarse a la cantidad de cambios que ocurren casi a diario en nuestro entorno social y político o económico. Entonces, bueno, nos hemos encontrado muchos de nosotros, muchos compañeros, agentes inmobiliarios, brokers, gerentes, directores comerciales, que hemos llegado al sector inmobiliario a emprender una nueva aventura profesional sin realmente, en los mayores casos, tener estudios, tener formación, ni siquiera entrenamiento comercial. Por tanto, se me hace absolutamente nuclear que la motivación personal de cada uno de nosotros esté, no sé si al 8 o al 9, pero por lo menos estar de notable hacia adelante, porque si no es así, no seremos capaces de poder afrontar una nueva profesión y unos cambios que nos azotan diariamente. Pensemos, además, que la tecnología en los últimos 10 años, 20 años, ha cambiado de una manera extraordinaria, lo que todavía nos convierte en auténticos supervivientes desde un punto de vista profesional y, por supuesto, que roza lo personal. Por tanto, la motivación es un elemento absolutamente personal, único y que, además, tenemos que desarrollar, entender, comprender y, sobre todo, hacer algo con ello. No basta con que las cosas vengan de fuera, tendremos que tomar decisiones claras y elecciones claras sobre nuestra profesión y sobre el día a día que tenemos a partir de ella. Por tanto, lo primero que quería diferenciar es tres conceptos que muchas veces se mezclan y que es interesante que analicemos. La idea, el motivo y la motivación. Cuando hablamos de la idea, y me refiero que estamos generalmente en un entorno muy emprendedor, la idea es el modelo de negocio, el negocio, la estrategia, la idea que, digamos, que conecta conmigo y me hace emprender cualquier tipo de carrera profesional y me hace emprender cualquier tipo de carrera profesional. Consejo, y además creo que a mí me costó en los primeros años de dedicación a este negocio, fue que si no comprendes bien el negocio, se van a ocurrir cosas a corto, medio y largo plazo que van a mitigar, van a influir negativamente en nuestra motivación. Por tanto, hay mucha gente que confunde la idea con el motivo de emprender algo. Hay un montón de ideas felices con personas infelices que piensan que por tener una idea feliz, una idea de negocio, algunos dicen que son esas ideas del domingo por la tarde, incluso esos negocios que se montan en las sobremesas de las comidas, que cuando llegas a casa se te va pasando ese empuje inicial y seguramente tu mujer o tu pareja acaba llevándote a la realidad. La idea de negocio es fundamental comprenderla, pero no puede ser el motivo que nos lleve a emprender cualquier actividad profesional. Por otro lado, el motivo es esa razón que me lleva a la acción, a la voluntad, al día a día. Tiene que haber una razón que me motive a realizar algo, a comprar un negocio, a iniciar un desarrollo profesional, un proyecto. Este motivo, en muchos de los casos en los que seguramente os sentéis identificados, no suelen ser motivos muy grandelocuentes ni motivos muy importantes. A veces son motivos tan sencillos como que no tenemos trabajo, como que vemos una salida laboral, motivos incluso de gestionar mi propio tiempo, de no aguantar a los jefes, es decir, muchos de nosotros hemos llegado a emprender un proyecto profesional con un motivo que realmente es una razón que nos ha llevado, pero sin ser verdaderamente importante. Esto, inicialmente, no es tan fundamental. Sin embargo, si quiero mantenerme dentro de ese proyecto y tener éxito, tendré que encontrar motivos para mantenerme en ese camino. Por otro lado, motivación realmente es el nivel de compromiso que yo elijo. Digamos que la motivación es lo que me va a mantener en el camino. Yo puedo tener una gran idea de negocio, puedo haberme enamorado de un gran modelo de negocio propio o ajeno, puedo tener una razón más o menos importante para emprender ese modelo de negocio, pero sin la motivación esto tendrá un recorrido muy corto. A veces dependerá de circunstancias ajenas a ti mismo, pero, desde luego, la motivación es el nivel de compromiso que yo adquiero, que elijo. Es una decisión que yo elijo con ese modelo de negocio y con esa razón que me ha llegado a emprender. Poniendo un ejemplo, ahí veis un cochecito, poniendo un ejemplo, podríamos decir que la idea de negocio es el vehículo, el coche. El motivo puede ser un viaje, pero la motivación es la gasolina necesaria para que este viaje llegue a buen puerto. Entonces, bueno, la motivación finalmente es una decisión que viene del pensar, que viene de mi pensamiento. No es un sentimiento, me puedo sentir motivado, pero la motivación es una lección libre, es mi responsabilidad. ¿Vale? Seguramente sobre esta idea, a lo largo del seminario, profundizaremos para que vayamos transformando esta idea de la motivación en algo responsabilidad de cada uno de vosotros. Cada uno de los oyentes, cada una de las personas que están viendo este webinario, tienen que darse cuenta que la motivación es responsabilidad de cada uno. Bien, existen varios tipos de motivación. A gran nivel o a gran escala podemos decir que existe una motivación intrínseca que tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento personal, la autorrealización, mi desarrollo, etc. Y la extrínseca o externa que tiene que ver con el dinero y el reconocimiento, todo lo que está fuera de mí, pero que me está motivando, que me está llevando hacia el futuro. Para mí, si tuviera que decir con total firmeza, la motivación extrínseca es importante, pero verdaderamente importante es esa motivación interior, ese impulso interior que me hace cada día levantarme y cada día avanzar en el sentido a cumplir mis objetivos, mis metas, la visión que yo quiero sobre mi proyecto. Hablaremos sobre el impulso interior a lo largo del seminario. Bien, hay una pregunta que mucha gente se hace. A veces cuando hago alguna entrevista de trabajo y pregunto sobre este tema y casi siempre pregunto, bueno, oye, ¿por qué trabajas? La mayoría de la gente, de una manera muy superficial, dice, hombre, yo trabajo por dinero. Bueno, yo creo que esta pregunta la tiene que resolver cada uno, la dejo abierta. Yo puedo decir bajo mi experiencia que el dinero nunca es una motivación a largo plazo. El dinero es necesario para vivir, por supuesto, y yo creo que una pregunta más correcta sería, si quieres ganar dinero, ¿para qué quieres ese dinero? Es decir, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Eso es lo que realmente puede motivarme y mantenerme en el camino. Es verdad que quien empieza un proyecto, los primeros meses, los primeros años, lo primero que busca es equilibrar sus finanzas y el dinero, ganar dinero, crear dinero es fundamental. Pero puedo aseguraros, desde mi experiencia, que el dinero no os mantendrá durante 30 años el negocio ni durante 10 años el negocio. Hay cosas mucho más importantes que el dinero que os mantendrán motivados los próximos años. Por tanto, aún así, dejo abierta esta pregunta y que cada una responda sobre ello, porque creo que es algo muy individual. Bien, esta pregunta va dirigida a directores comerciales, gerentes, amigos, parejas. ¿Puedo motivar yo a alguien? ¿Puedo ser un elemento motivador de alguien? Bueno, la respuesta para mí es muy clara. Yo no puedo motivar a nadie que no esté motivado previamente. Puedo influir en la motivación, en positivo o en negativo. Puedo, digamos, avivar la llama de la motivación. Puedo incluso apagarla. Pero, desde luego, si la otra persona no está motivada, no está decidida plenamente en realizar cualquier proyecto empresarial, puedo decir con total firmeza que es acomodarte con una pareja. Es decir, si el otro no está motivado, yo como gerente, como director, como amigo, como compañero, será imposible motivarle. Si acaso puedo motivar temporalmente, un día, varios días, incluso una semana, incluso hasta algún mes. Pero esto no será duradero durante el tiempo. Pongo un ejemplo muy claro. Todos habéis ido a cursos de formación, seguramente. Incluso esto, que puede ser un seminario online. Bueno, pues muchas veces cuando voy a un curso, según salgo del curso, tengo la sensación, salgo motivado, si el curso ha sido bueno, salgo muy motivado, dura un día, dura dos días, una semana, y después de una semana, diez días, tres días, todo esto queda en nada. Si no tengo esa motivación, ese impulso interior, solo será algo de fuera, pero que sea poco duradero. Lo que sí puede hacer un director, un gerente, un broker, un amigo, a nivel profesional, es potenciar tres factores que están estudiados psicológicamente, que afectan en la motivación de los colaboradores, empleados, o gente con la que estáis colaborando. Y es potenciar dentro de tu estructura empresarial la colaboración, la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿vale? Que la gente se quede satisfecha, va más allá de ganar dinero. Me quedo satisfecho con el trabajo que he hecho. Está ayudando a gente. Estoy contento con el proyecto que he terminado. Y por último, la libertad. La libertad desde el punto de vista de dar libertad de elección a la gente con la que trabajamos. Porque eso va a llevar a un nivel de motivación, va a influir en su nivel de motivación. Curiosamente, los modelos de negocio como el de RIMAS, Estas tres cosas están absolutamente pegadas a los valores. De hecho, la sinergia es la colaboración, la satisfacción del cliente, el trabajo bien hecho, el reconocimiento incluso exterior, y por supuesto esa libertad de poder crear, de tomar decisiones, elegir una zona de posicionamiento, elegir trabajar con un cliente o no. Estoy continuamente tomando elecciones libres dentro de una estructura empresarial como es RIMAS. Por eso RIMAS tiene, o modelos de negocio como el de RIMAS, tienen un futuro, bajo mi punto de vista, fantástico. Muy bien. Sigamos a la siguiente pregunta. Sigamos profundizando sobre la motivación. Una de las grandes preguntas es, oye, ¿por qué perdemos la motivación? Bien, vayamos analizando diferentes factores que nos hacen perder la motivación. Primero es porque no tenemos visión. No tengo una visión a largo plazo que tú te pongas, pero tengo que tener un fin. Tengo que tener, si emprender, si desarrollar una carrera profesional, un proyecto cualquiera tiene un principio, pero tiene que tener una meta, tiene que tener una visión. Esto es fundamental, porque si no, es como decimos aquí en España, y como decimos muchas veces, es como un pollo sin cabeza. Es decir, trabajamos, pero no trabajamos, orientados en una dirección que realmente está conectado con nuestras ambiciones, con nuestros deseos, con nuestros sueños más profundos. Algo que vive dentro. Esto es fundamental. Que cada uno de nosotros veamos qué quiero ser de mayor. Si sirve un poco la pregunta. ¿Dónde me gustaría, dentro de esta carrera profesional, que emprendo, dónde me gustaría llegar? ¿Cómo me veo dentro de varios años? Es una pregunta difícil, pero que tengo que empezar a hacerme, porque si no, también la motivación irá bajando con el tiempo. La motivación hay que mantenerla. Es algo que hay que mantenerlo en el tiempo. Bien, aquí tenéis una imagen. Yo ahora mismo os voy a pedir que durante 10 segundos penséis en una visión ideal de qué os gustaría conseguir en un año, en tres años. Poneos vosotros el tiempo. Pero, ¿qué me gustaría conseguir? Comprar ese maravilloso deportivo que siempre he soñado, disfrutar más de mi familia, tomarme tres meses de vacaciones, comprarme la casa de mis sueños, ganar, ser millonario, no lo sé. Cada uno tiene que encontrar esa visión, algo que me mueva y que me impulse hacia el futuro. Bien, ¿lo tenéis ya en la cabeza? Bueno, espero que sí. Si lo tenéis en la cabeza y queréis hacer un ejercicio, bueno, no sé cómo estáis entrenados físicamente, pero yo os propongo, si tenéis espacio, que hagáis 20 abdominales. Bien. No sé si alguien está haciendo abdominales, pero mucha gente, seguramente por pereza, porque realmente no tiene muy clara la visión, realmente piense que, bueno, ¿por qué voy a hacer 20 abdominales? Voy a sudar, me voy a esforzar, estoy fuera de forma. Seguramente muchos de vosotros ni siquiera os habéis sentado en el suelo y habéis empezado a hacer estas 20 abdominales. Pero si yo dijera que ese sueño, esa familia, ese tiempo, el montar a caballo, el tener ese deportivo, la consecución de esa meta, esa visión, se conseguiría haciendo 20 abdominales, estoy seguro que muchos de vosotros os habríais levantado, os habríais sentado en el suelo y hubíais hecho estas 20 abdominales. Por tanto, daros cuenta la importancia que es tener una visión, puesto que esa visión, ese sueño, ese deseo, me va a anclar al presente y me va a llevar a la acción, a ponerme en marcha para alcanzar lo que realmente deseo. Dejar que os cuente una cosa. Cuando yo comencé en el sector inmobiliario, mi director comercial me dijo que tenía que hacer un número de llamadas diarias. Bueno, si os habéis dedicado al mundo comercial, creo que todos vosotros los estáis dedicando, os habéis dedicado en el pasado, ¿sabéis que hacer llamadas frías o hacer puertas frías? Pues bueno, abrir no es muy apetite. Bueno, yo lo que hice fue, en aquella época que tenía 25 años, pensar en algo que realmente deseaba con mucha fuerza y ponerme un tiempo finito. En aquel momento, mi sueño era comprarme un coche, un deportivo y me puse un año de límite. Bueno, tengo que decir que ese póster de ese coche me lo puse justo delante donde hacía las llamadas de teléfono. Bueno, también os voy a una noticia. Al año compré aquel coche. Cada vez que yo pensaba en dejarlo, en no seguir en ese camino, cada vez que miraba ese coche volvía a recuperar esa motivación y esa visión de lo que iba a conseguir en un año me anclaba al día de hoy y me hacía avanzar. Bueno, si sirve la experiencia, en internet veréis gente que cuenta sus sueños que los han conseguido, sobre todo todas aquellas personas que vienen del mundo anglosajón, pero bueno, no hace falta tener grandes sueños, es tu sueño y ese es el que tienes que buscar. Bien, vamos a ver otro factor importante que influye en la motivación. Bueno, este dibujito es lo que se llama rueda de vida. En el coaching tradicional es algo muy básico pero que se suele utilizar. Bueno, aquí lo que nos sirve a rueda de vida es para que analicemos valoremos de 0 a 10 o de 0 a o de malo a regular o de malo a bien o a un bien o a excelente, valoremos todas estas partes de nuestra vida que son fundamentales como la salud, el dinero, finanzas, economía, el trabajo, el ocio, mi tiempo que dedico al ocio, a mis hobbies, las relaciones personales de pareja, mi desarrollo personal, la familia por supuesto y los amigos. Bueno, tengo que decir que cuanto más equilibrado tenga todas estas partes de mi vida, más motivado voy a estar en mi proyecto personal. Es decir, debo encontrar un equilibrio. Si no es así y estoy desequilibrado de una manera notoria en alguna de las partes, bueno, pues algo tendré que hacer. No puedo seguir pensando en que las cosas cambian solas, tendré que hacer algo. Bien, esto es lo que nos tiene que ayudar para hacernos una especie de dafo de nuestra vida, ver realmente dónde están nuestras debilidades y hacer algo porque parte de estas cosas nos van a evitar avanzar y lógicamente es un factor negativo para mi motivación de ahí. Bien, estoy hablando de otros factores. Vamos a hablar de otra dificultad que tenemos y es cuando hablamos en general. Hace muchos años en un seminario me dejó muy marcado algo que decían es que cuando hablas en general es una antesala de fracaso. Muchos agentes inmobiliarios cuando se acercan a mí dicen oye Iván tengo muchos problemas para captar, no se me da bien la captación. Cuando yo hago esta serie de afirmaciones me hacen mucho daño y lo que hacen es menosvaluar mi capacidad. Entonces yo os pido que cada vez que hagáis algún tipo de aseveración de esta manera volváis a profundizar y analizar desde un punto de vista particular. Es decir, no es que se te dé mal la captación, ¿qué se te da mal? Posicionamiento, la prospección, la entrevista, vender servicios. Miremos individualmente y trabajemos como si fuera una cirugía láser porque si no entramos en lo general y es un elemento muy desmotivador, es un factor muy desmotivador. Ahí tenéis un pequeño circulito que me ayuda también a analizar en cada tarea de la captación dónde me encuentro y cuáles son los elementos que me encuentro. Bien, software autoestima. Bien, tener una autoestima baja influye negativamente en la confianza. Si no tengo confianza en mí mismo nunca pensaré que voy a comprarme ese deportivo, nunca pensaré que voy a conseguirlo. Por tanto, es fundamental tener una autoestima alta. Cuando hablamos de una autoestima alta, ¿qué me ayuda fundamentalmente? Pues algo que podríamos trabajar que es la asertividad. Cuando yo tengo una autoestima baja, normalmente no soy capaz de poner límites a la gente que está a mi alrededor y eso me daña internamente. Ese daño interno no me va a permitir avanzar y va a limar la motivación diaria que necesito para alcanzar mi sueño. Y por último, también hablar del estado emocional pobre. Bien, la emoción, cuando oís gente que dice estoy emocionado con este proyecto. Bueno, en el fondo, la emoción lo que me ayuda es un indicador absoluto de mi nivel de motivación. si yo no estoy emocionado, si no estoy emocionado con lo que estoy haciendo, mi nivel de motivación no va a ser bueno. Por tanto, digamos que el antagónico del nivel emocional pobre podríamos decir eso que se dice tanto de la pasión. Tengo que tener pasión por lo que hago. La pasión por lo que hago me permite enfrentarme a desafíos y seguir avanzando en el camino hacia mis objetivos y hacia mis sueños. muy bien. Resolvamos los miedos, hablemos de los miedos. Los miedos son muy paralizantes, pero el miedo no es malo. Es bueno tener miedo. El miedo me hace consciente, el miedo me hace cauteloso, es un buen compañero de viaje. El problema del miedo es cuando ese miedo me está paralizando, no me deja avanzar. Tengo que deciros que los miedos casi siempre están ligados a algo horrible que sucede en el futuro. Y tengo que deciros estadísticamente que más del 90% de los miedos que tiene una persona en un país desarrollado nunca llegan a ocurrir. Por tanto, aceptemos el miedo como un buen compañero de viaje, pero el miedo no puede paralizar la motivación, mis sueños y el camino profesional que decide. Aquí os dejo un pequeño ejercicio, no tendríamos tiempo ahora de discutirlo, y en el que existen tres preguntas. Preguntaos cuál es vuestro miedo más grande, preguntaros qué beneficio habéis sacado este miedo del pasado y por qué liberarte este miedo ahora. ¿Qué beneficios vas a obtener si dejas de pensar en él y avanzas en tu desarrollo profesional? Las exigencias son factores importantes para no perder la motivación. La primera pregunta que os haría es si vuestros valores están alineados con los valores de la compañía. Si no es así, esto va a ser un factor desmotivante claro. Os lo dejo para que trabajéis en vuestra casa o trabajéis luego más tarde. hay otras hablemos de las creencias hay creencias limitadoras irracionales son tres fundamentalmente y digo irracionales una nunca me permito equivocarme vale esto es muy frustrante y esto me lleva a desmotivación tenemos un mundo cultural educacional además generalmente católico en el cual bueno no nos permitimos no nos perdonamos a equivocar bueno pues os doy una noticia os vais a equivocar todos días todos meses todos años los próximos 20 o 30 años que os dedicáis a eso segunda creencia limitadora las cosas siempre salen bien o las cosas siempre salen como a mí me gustaría que salieran pero no es cierto las cosas saldrán como salen y en aquel momento tendremos que tomar decisiones para seguir avanzando y lo siguiente y es algo que que según nos vamos haciendo mayores nos vamos haciendo más conscientes y es que no actuamos como si nunca nos fuéramos a morir como siempre como si siempre hubiera tiempo para hacer las cosas siempre hubiera tiempo para conseguir comprarme ese deportivo siempre hubiera tiempo para pasar más tiempo con mi familia siempre hubiera tiempo para aprender a montar a cama y no es así así que no lo dejes empieza hoy ponte en presente a trabajar y persigue lo que realmente deseas en concreto 30.699 disparos o canastas o intentos de canastas que ha tenido un profesional del baloncesto en concreto de NBA como veis los puntos morados o azules son las canastas conseguidas y los amarillos son todos los fallos que hacen lo más ausente de esto es que el personaje en cuestión esto es una estadística estoy hablando de 30.000 casi 31.000 lanzamientos a canasta bueno es este personaje que ha conseguido Kobe Bryant está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA pero el premio digamos o la estadística que a mí más me conmueve es precisamente las que viene abajo y es que dice que Kobe Bryant ha sido jugador con más fallos en toda historia de la NBA es decir de esos 30.000 lanzamientos 14.481 tiros de campo han sido errados y a lo largo de su carrera promedió un 44% en tiros de 2 y un 33% en triples puedo deciros que Kobe Bryant es un talento natural una persona nacida para el baloncesto para el deporte por físico por dedicación por perseverancia porque persiguió a un sueño sin embargo hasta uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia ha fallado más veces que ha conseguido tener éxito y invocar una pelota de baloncesto en un aro que bueno parece fácil pero que estamos hablando de estadísticas estamos hablando de datos y bueno creo que esto aclara perfectamente que no podemos pensar que 10 llamadas 10 nos van a dar citas que de 4 presentaciones de servicios las 4 nos van a decir que sí este es un tema de entrenar y es un tema de porcentajes y fijaos los porcentajes de Kobe Bryant hablan por sí solos pensar que si una persona ha tirado en partidos durante 31.000 lanzamientos solo pensar la cantidad de entrenamiento y de lanzamientos que ha hecho a lo largo de su carrera profesional que ha durado en concreto 20 años por tanto creo que puede ser un ejemplo fantástico para que nos demos cuenta que las cosas no salen como queremos que vamos a fallar que vamos a tener muchos dos pero que al final a lo largo de una carrera cuando persigues con motivación algo acabas teniendo éxito y es tu éxito no el éxito de los demás bueno creo que es hacer redundante lo que hemos hablado pero la adversidad es una oportunidad para desarrollar nuestra fuerza interior si te niegas a aceptar algo que ya ha pasado te tildarán de loco no existiría pérdida de tiempo mayor la adversidad es algo consustancial a la vida nos la vamos a encontrar en la vida con nuestra pareja con nuestra familia nuestros amigos y por supuesto en nuestro proyecto profesional por tanto esto es una frase muy mía que dice oye cuando ocurre algo así ocurre una adversidad una dificultad un desafío que tengo delante una piedra en el camino haz las paces con lo irreversible acéptalo no te pelees con la adversidad sino observa la adversidad dirige qué vas a hacer y cómo vas a poder afrontar ese desafío y muy importante ser un guardián de la gente que tienes a tu alrededor es decir cuídate muy mucho de opiniones de la tele de información sigue persiguiendo lo que tu director ese rol que has desempeñado tu director te va guiando sigue en el camino acepta la adversidad míralo como un elemento de mejora de desarrollo y sigue avanzando y cuídate muy mucho de cuáles son tus compañeros de viaje porque van a influir negativamente en esa adversidad bien hablemos de seis claves para motivarnos piensa en positivo bueno americanos llevan un montón de décadas hablando de la visualización en positivo es decir oye si alguien quiere conseguir sus sueños no puede ser un pesimista no puede ser un triste no puede ser una persona que crea que va a ocurrir siempre cosas negativas o piensas en positivo o no va a servir de nada emprender nada y tu motivación será el garete entonces lo primero que tengo que hacer es pensar que hoy va a ser un gran día pensar que hoy va a ser la mejor llamada y pensar que hoy alguien va a querer trabajar conmigo segundo punto tengo objetivos que yo llamo Marte medibles ¿cómo sabré que lo he conseguido? tengo que saber que lo he conseguido porque si no no sea un objetivo alcanzable es algo que puedo hacer oye yo no tengo el talento de Rafa Nadal pero yo puedo ponerme un objetivo de aprender a jugar al tenis posiblemente no alcance a ser número uno no posiblemente no seguramente no alcance ser número uno mundial en la ATP pero sin embargo si puedo ponerme como objetivo aprender a jugar al tenis ¿realista? ¿es posible en el contexto actual? cuando hablamos de montar un negocio cuando hablamos de emprender algo es posible hay unas circunstancias en el entorno temporal tengo que tener una fecha cuando alcanzaré ese objetivo y desde luego específico ¿qué quieres conseguir exactamente? muchas veces hablo con gente que me dice bueno yo lo que quiero conseguir este año es ser mejor agente comercial mejor agente inmobiliario bien pero ¿cómo vamos a saber que es mejor? tuve que ser específico saber en qué cómo lo vamos a medir porque si no ni siquiera sabré si lo he alcanzado bien tercer punto y fundamental para potenciar la motivación tangibiliza tus progresos diarios ten metas metas volantes no sé si algún aficionado al ciclismo sabe lo que es una meta volante bueno hay una carrera diaria pero hay metas volantes hay pequeños premios ¿vale? poneros pequeños premios mediros los progresos diarios os va a mantener motivados en el camino no hagáis cosas grandio cuentes pienso que en el año tal ya pero en el mes y en la semana y en el día ¿con cuánta gente tengo que hablar hoy? bien una vez que consigues eso y lo estás midiendo y ves esos progresos eso es satisfacción y la satisfacción como hemos dicho al principio independientemente de los resultados os va a mantener el camino os va a mantener altamente motivados la importancia de un entorno social positivo oye esto es muy importante vuestros compañeros vuestro director vuestro broker no duerme con vosotros dormís con vuestra pareja habláis con vuestros amigos con vuestra familia es importante que vuestro entorno sea también positivo ¿vale? está el mundo lleno de gente dispuesta a decirte lo que no vas a conseguir hacer reodéate de gente que realmente sea positiva y que crea en ti programa tu tiempo si no programo mi tiempo no gestiono bien mi tiempo alguien lo hará por mí si no gestiono mi tiempo no tengo control sobre mi trabajo no tengo control sobre mi vida y alguien estaba controlando mi vida existen cuatro presas cuatro pasos para programar el tiempo de una manera adecuada primero programa tu tiempo libre en tu agenda segundo programa lo que realmente es importante dentro de tu negocio lo que sí o sí no voy a dejar de hacer cada día tercero prográmate un tiempo de reflexión piensa sobre tu agenda piensa sobre tu actividad y cuarto y último programa tiempo para tener tiempo libre y espacios para poder tener citas entrevistas y reuniones con clientes esas son cuatro reglas básicas para tener una buena programación del tiempo y por último quiero hablar sobre esta frase americana que nos han inoculado en los últimos en los últimos años la autoayuda americana los grandes consultores americanos ellos siempre dicen si quieres puedes y yo digo si quieres puedes si puedes no todo el mundo tiene el talento suficiente pero todo el mundo es capaz de hacer algo aceptablemente o notablemente cualquier tipo de actividad cualquier tipo de profesional lo he dicho antes yo puedo llegar a aprender a jugar al tenis y jugar de una manera aceptable seguramente no tengo el talento suficiente para ganarme la vida jugando al tenis pero yo puedo si quiero aprender a jugar al tenis bien ¿cómo puedo aumentar la motivación? hemos visto seis pasos para aumentar motivación y ¿cómo puedo seguir aumentando la motivación? pues básicamente ponte en acción no hay nada más motivante que ponerme en marcha ten ese impulso mide ten progreso ves viendo los pequeños los pequeños avances conquista esa adversidad de la que hemos hablado cuanto más me esfuerzo más me motivo cuanto más me motivo más capacidad de esfuerzo tengo cuanto más me esfuerzo mejor hago las cosas más me motivo cuanto más me motivo mejor hago las cosas más me esfuerzo es un círculo vicioso que os va a llevar a ir aumentando poco a poco la motivación y la pasión por obtener vuestros propios objetivos no hay nada más motivante que ponerme en marcha bien para terminar quería comentaros lo que yo llamo el círculo virtuoso de la motivación hemos dicho al principio del seminario online que la motivación es una decisión del pensar elijo estar motivado tengo una idea me ha llevado un motivo a comprar esa idea a entrar en un proyecto me ha gustado esa idea de negocio ese modelo de negocio esa forma de trabajar decido estar motivado esto me tiene que llevar esta decisión a una actitud y a un esfuerzo mi actitud y mi esfuerzo es fundamental ¿para qué? para llevarlo a la acción masiva cuando digo acción masiva es que no puedo dejarme nada tengo que hacer todo lo que me he propuesto tengo que trabajar de una manera masiva esto me lleva a lo que llamo yo la automotivación y la automotivación se mantiene porque sigo eligiendo estar motivado sigo teniendo una actitud de motivación me esfuerzo trabajo masivamente me automotivo es decir lo más importante de la motivación es que el propio título nos habla de algo que está fuera de nosotros hablamos de la motivación como algo abstracto algo que no está dentro de nosotros y yo os propongo que para el próximo seminario cambiemos el título de la automotivación que es la verdadera motivación ese verdadero impulso interior que cada uno de vosotros tenéis que desarrollar muchas gracias ahí tenéis el hashtag para cualquier comentario y bueno si tenéis alguna pregunta o alguna inquietud pues nos quedan 5 minutos 5 o 10 minutos y y daos las gracias y hasta siempre un saludo un saludo